La pelota que le va a pilar larga, allá va levantando a Borri que viene para Dixi, por el costado que va, que es Roqueo, ya levantó Sala, ahora le pilaron para Lanchesi, viene por el costado, va como Duaro, allá para Cancón, le pega a Chacón, ya levanta, se lleva a Roqueo para Martín, lo que va, para Diego, lo que va, allá va a pilar de Lanchesi, para el costado que va, a los Vigitari, a los Vigitari, Santiago que es Vigitari, le pegó la pelota que va, la levanta Sala, Sala para el golfeo, para el costado, allá va Borri, la levantó bien delgado, que viene para el costado, Miño que la entrega, allá viene Tascón, Tascón que va para el costado, la dejaron para Goffi, Goffi, para Urixtel, cuenta que la levanta Santiago a Lanjo, viene nuevamente hacia el medio, allá la levantando a Goffi que la entregó, allá está para Dixi, Mateo, 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 Santiago, Mateo nuevamente, Santiago que la dejó por el costado, la levantó nuevamente Borri, allá viene para Lanchesi, Borri que va, la levantó bien Castro, se la acomodó para Mateo, Mateo por el costado, está buscando a la Miño, ahora nunca, ahora nunca, la preta que va, la levantaron nuevamente Lanchesi, tiene un paracosito, que le va a pegar, allá levantando bien delgado para Mateo, Mateo deja para Miño, Miño que no puede que haya, la pelota que va, la que quema la pelota, Centenario, allá la tiró Borri, una vez que él la va levantando nuevamente delgado, dedicado para Mateo, 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 le pegó, la saca, la saca, la saca, la saca, la saca, la saca, la saca a la pelota, le pegó, allá la va acomodando, Borri que viene para Moffi, Goffi que va, mata este, se le va, no hay nadie que lo vaya a cubrir, es imposible, pero habría que enseñar, ahora lo gana Centenario, al saca que viene el número 2 Goffi, Goffi que va a venir con el saca y le pega, la levanta Castro, Castro para Mateo, Bocicodí, allá de la izquierda para el siguiente encargo, ahí está, ahí está, Bucittari que va a venir con el saca, viene con el saca, levantó Santiago Arajo, se la acomodó para Mateo, Mateo que va para el pide Castro, pide Castro que va, la levanta Bucittari nuevamente, la pelota que viene, la pelota, la levanta Santiago, la levanta Castro, el casulo tiene un único campo, la levanta Bucittari, Bucittari que viene, para Fabrizio, la pelota que va, los primeros, punto, para Centenario, Mateo que la deja para Mingo, vamos, Miño, vamos, la pelota que va, la vuelve a levantar, la levanta Castro, la dejaron para el medio, Bucittari que no puede, Miño que ahora gira, levanta, allá está, aparece el pide delgado, la va levantando nuevamente, Bucittari que viene para el costado, se va, 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 Bucittari a esa pelota, el número 4, lo encargado de sacar, va a venir con el saque, le va a pegar flotado nuevamente, le pegó la pelota que pasó, Bucittito, Mateo que justo la levantó, allá le quedó para Diego González, Diego González, para el pide Castro, Bucittari nuevamente, en el bocío 14 a 9, se cayó el pide de Roja, se cayó el último, lo levantó, y lo venía con un saco Bucittari, 14 a 9, 14 a 9, viene con el saque, a Levan Santiago Araujo, para Mateo, para el costado, para Miño, Miño, para el pide para arriba, la va levantando, esa la tiene para Goffi, Goffi va para Simini, Simini Ucki va, la levanta Diego González nuevamente, allá va Santiago Araujo, con el Diego Araujo que va, junto para el rojo, que se pone 10 a 14, ahí está entonces, va el cambio, ingresó el número 17, Branchezzi, se retiró Bucittari Agustín, ahí le va a pegar Diego González, pegó Diego González, la levanta Simini, Simini que viene para el costado, nuevamente para Simini que va, la levanta aquí delgado para Mateo, Mateo que va para Miño, Miño que va, bloqueo, la pelota que va, nuevamente lo va, lo ganó, lo ganó Centenario, lo ganó Centenario, lo ganó, 15 de Centenario, se llevó el partido, se llevó el partido Centenario, vibrante realmente, muy disfrutado el partido entre los dos, la vení, con el partido, va a ser, le considering, el partido,